Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de 30 minutos. Vamos a conocer hoy otra historia, otro personaje de la ciudad que tiene un mensaje para decirnos. Un mensaje que resumimos en la siguiente placa. Es hermoso tomarse un tiempo para sonreír. Dice Claudio Gúngolo y lo ratifica esta noche aquí en 30 minutos. Claudio, muchas gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación y bueno, es una hermosa frase. Creo que siempre tenemos que tener un tiempo para sonreír y diríamos, si podemos sonreír todo el día, sería bárbaro. ¿Crees que existe una tendencia a priorizar la mala onda, el problema, antes que la risa? Yo creo que la risa está, para mí, la risa tiene que estar por encima de todo. Más que la risa, la sonrisa, tratar de poder reconocer que uno puede sonreír y que esa sonrisa es la... que uno puede contagiar al otro. También digo otras cosas, que uno puede ser feliz aunque tenga ciertos problemas. Es decir, vos podés sonreír, aunque tengas problemas, que te pasen cosas, uno tiene que sonreír igual. Porque la sonrisa es contagiosa, ¿no? Es decir, más que contagiosa, le muestra al otro, a la otra persona, algo, una energía totalmente distinta. Sería distinta la vida de muchos, ¿no?, si tuvieran este pensamiento. Y yo sé que cambiaría, yo creo que si la sociedad, ¿no?, sonreímos un poco más y nos pudiéramos abrazar un poco más y pudiéramos comprendernos un poco más, la sociedad cambiaría y creo que cambiaría muchas cosas, ¿no? Nosotros seguimos el grupo donde estoy, seguimos a Patch Adams, que él dice que el mundo lo va a cambiar la revolución del amor. ¿Estuviste con Patch Adams? Sí, dos veces estuvimos, gracias a Dios. Y bueno, él dice eso, ¿no?, que la revolución del amor es lo que no va a cambiar. Si nosotros damos un poquito de amor a cada uno, nos podemos abrazar, sonreír, no cuesta nada. Por allí, retomando la cuestión anterior, ¿no?, uno siempre está pendiente de los problemas, que no llegó a fin de mes, que el dólar, que la inflación, que el problema con el vecino, con la suegra, y se desentiende tal vez de la parte más linda de la vida. Pero el problema está siempre, siempre está el problema. La solución la tenemos nosotros. Yo como, digamos, soy ingeniero... Hay muchos que dicen que la vida es un juego, es un gran juego y hay que tomarlo así, ¿no? Porque a veces decir, porque decimos jugar, ¿no? Uno que se cree que jugar es ir al palo, ¿no? Yo digo al palo, saltar, gritar y todo, ¿no? Y nos damos cuenta que jugar pasa por otra cosa, ¿no? Pasa por la imaginación, pasa por cuando vos te sentís bien. Vos podés jugar en todos lados. Yo en este momento estamos jugando también, porque creo que nos estamos sintiéndonos cómodos. Si nos sentimos cómodos, no podemos... Por dentro nos pasan muchas cosas, digamos, esa frustración, a ver cómo puedo explicarte, no nos influye. Estamos jugando. Estamos jugando, vos me estás entrevistando, yo me siento bien, vos te sentís bien, estás sonriendo, yo sonrío, estamos jugando. Es decir, ese es el juego, ¿no? El juego es el compartir la sonrisa y las cosas. Entonces también cuando pasan cosas malas, bueno, hay que también poner la parte positiva, porque creo que de lo malo sale lo bueno también. De alguna manera esa fue también, o fue también tu inicio como clown, ¿no? Vos arrancaste a partir de hechos desgraciados en tu vida. Sí, yo arranco como clown sin saber lo que era el clown, o sea, por ahí... Lo descubriste. No, son cosas que a veces no existen las casualidades, ¿no? Yo siempre digo que en la vida te van apareciendo caminos y te vas enfrentando contra una pared y siempre tenés tres cosas para hacer. O seguís trayéndote contra la pared y te quedás ahí, o vas para la izquierda o vas para la derecha. Y el camino que tomás tenés que seguir. Y yo digo que los caminos que van tomando es porque hoy estoy acá, si no, no hubiera todo estado acá. Si esos caminos que van derivando en la vida te van llevando a distintos lugares, ¿sí? Y cuando vas caminando, seguís, seguís caminando por ese camino. No mire para atrás porque lo de atrás nunca vas a saber lo que pasó. Entonces uno camina y tú vas a encontrarnos con otra pared, te vas a desviar y así va transcurriendo la vida, ¿no? Y bueno, hubo problemas económicos y, bueno, andaba, no andaba bien. Y bueno, tenía que encontrar algo y creo que a través del arte buscar algunas cosas que hacer. Empecé a hacer improvisación y ahí me dijeron que yo era clown, no sabía que era el clown, que era medio payaso, que era payaso, y me invitaron a ser payamédico. En un momento muy difícil de tu vida, o sea, vos tuviste que dejar esa tristeza, esa angustia que tenías económica y personal también, en ese momento hacer un salto hacia la alegría del clown. Es decir, en realidad yo cuando me pasan todas las cosas económicas que en la calle... Fue que hubo una empresa y estabas mal. Nunca, siempre apostamos, porque hablo con mi familia, apostamos, tengo cuatro hijos con mi señora, apostamos a la vida a empujarnos y no, al contrario, en ese fracaso, digamos, económico, no bajamos los brazos, yo me dediqué a estudiar, sí, era profesional, pero me dediqué a estudiar profesor de matemáticas y ciencias naturales, iba a las cuatro de la mañana, no sé hasta qué hora, hacer el pan a Cáritas para... Bueno, hacía pizza para salir a vender, no me importaba que mi profesión era ingeniero, tenía que salir y bueno, al apoyo de mi señora, de mis hijos y todo, bueno, salimos adelante y bueno, en eso, cosa que uno salía adelante, de empujar, porque uno, no quedarnos, ¿no? Estamos hablando de la época del 90. Y bueno, empecé a hacer cosas y en ese momento, bueno, mis hijos, tengo dos hijos que estaban en la escuela de danza, y bueno, estábamos más o menos con la parte del arte, aparte con mi señora no gusta mucho. ¿Ya la beta artística la tenías de más chico? ¿La habías detectado? Yo creo que siempre me gustó, el problema es que ya que estamos en ese tema, me diste justo la tecla. Yo soy de una generación donde había que correr atrás de una zanahoria, ¿no? Digo, atrás de una zanahoria, es decir, que a los 20 años tenía que tener novia, tenía que estudiar, tenía que casarte, tener hijos, trabajar, y bueno, y correr, 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 ¿no? Y yo digo que la sociedad y la familia, a los chicos, nos recortan cosas, ¿no? No haga esto, tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, tenés que vestirte, tenés que estudiar, tenés que trabajar. Es decir, te van marcando un montón de cosas, de límites, que te van quitando cosas que vos puedas hacer, ¿no? Es decir, no sé si se me entiende lo que estoy diciendo. Sí, 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 la familia misma va marcando. La familia, la sociedad. Siempre con la buena intención, pensando que le están haciendo un bien, ¿no? Pero por supuesto, ¿por qué te vestiste así? ¿Por qué te pones el pantalón? ¿Por qué te cortaste el pelo, no? De esa forma, te van marcando. Y el tema del arte siempre está en la mira, diciendo, ¿vas a ser artista? ¿De qué vas a vivir? Lo dejan como un hobby y nunca como una vocación. Bueno, justamente, ¿no? Si de artista es tan difícil, pero es lo más hermoso que hay. Yo ahora que descubrí esto, de ser una persona racional, de 2 más 2 es 4 y ahora 2 más 2, yo digo que es una sonrisa, ¿no? Cambia, ¿no? Y el arte para mí me ha cambiado la vida, no ha cambiado a mi familia, a todos. Pero bueno, me costó mucho entender y más que nada uno lo empezó a entender de su interior, pero también me costó mucho entender lo que me rodeaba. Bueno, imagínate que yo pensé de muy grande estar en este... Entonces mucha gente que me conocía decía, ¿cómo vos haciendo esto? El ingeniero. Ingeniero, ¿viste? Un montón. Costaba un poco, me costó bastante al principio comprenderlos a los de afuera, más que ellos me comprendieran a mí, porque a la larga vos sos el que te cuestionás, ¿no? Porque vos pensás que el de afuera te cuestionás, pero terminás vos cuestionándose. Y yo, puto, esto me está mirando así, me está mirando acá. Y te pone en duda tu propia vocación, tu propia felicidad. Y te empezás a poner en duda, hasta que vos te das cuenta y decís, nah, listo, yo soy así, el que quiere que me quiera, sí, así soy. Y tuviste ese quiebre, un momento en la vida. Ya está, el quiebre lo hice, fui apoyado por mi familia. Y bueno, yo realmente te cuento. Y bueno, con esa situación económica, empecé a hacer un poco de teatro, de improvisación para poder hacer algo distinto. Y ahí empecé a descubrir que, bueno, más que descubrir, sino gustar lo que estaba haciendo. Empiezo a hacer Paya Médico, que fue algo muy hermoso, muy lindo. Y realmente, los Paya Médicos, la obra que hacen es muy interesante. Pero a mí me gustaba algo más. Es decir, no quedarme solamente y ir al hospital. Y yo quería, empecé a descubrir el payaso, que el payaso es más libre, que el payaso podía ir a otros lados, jugar, ir a los merenderos, ir al jardín de infantes. Había un montón de actividades. Los mismos códigos, pero en otros ámbitos. Claro, que como Paya Médico no me lo permitían. Y entonces, fui con la escuela, en la escuela, en ese momento era la 44. Yo estaba en la escuela industrial, después pasé, o en la técnica 2, después pasé a la escuela 75, se transformó en secundaria, que era la 44, que hoy es la 19, pero sigue siendo la misma escuela. Yo con la directora le planteé formar un grupito de chicos, y querían hacer payasos, formar lo que era la patrulla clown. Patrulla porque era la idea de patrullar, de caminar, de ir, para ir a esos lugares, cumplir una finalidad social. Y bueno, formamos un grupo, un grupo hace 7 años, empezamos con eso. Y bueno, nos gustaba, íbamos a la fiesta del día del niño, a la terminal, bueno, a varios lugares. O sea, vos como payaso te sentías. Como payaso y ese grupito. Y después, entonces ahí empecé a descubrir, bueno, descubrí Pachadan, cómo era la historia de Pachadan, que no es solamente el hospital, porque Pachadan vive, el que murió es el actor. También es un payaso muy libre, que no solamente va al hospital, él va a todos los lugares. Ahora en enero está en Ecuador. Tenemos la suerte que una de mis payasas va a ir a Ecuador con Pachadan, va a estar con él unos cuantos días. Él recorre el mundo a distintos lugares, a Siria, Perú, bueno, todos lugares donde realmente se necesita una sonrisa. En todos lados se necesita. Porque el enfermo no es solamente el que está en cama y el que está en el hospital. El enfermo somos muchos. El que no sonríe, el que está amargado, está enfermo. Entonces ahí vamos, vamos a esos lugares. No solamente la sonrisa hay que llevarlo a la persona que realmente está en cama. Nosotros vamos, por ejemplo, a los merenderos y descubrimos que un montón de chicos no conocen el centro, no conocen la plaza, no conocen el Parque de Mayo, no conocen nada. Y uno puede decir no. Y estamos hablando de 20, 30 cuadras de Bahía Blanca. No estamos hablando de África, de otro lado. Estamos hablando acá, acá cerquita. Y bueno, y vamos ahí a esos lugares, el Jardín Infante, que tampoco conocen lo que es un payaso, darle un espectáculo. Y bueno, ahí estamos. Esa es la misión nuestra. Ahora vamos a seguir conversando sobre el síndrome del clown y todo lo que ven haciendo. Porque sonrisas se necesitan en muchos lugares y por suerte hay gente dispuesta a ofrecer su sonrisa porque es contagiosa, ¿no? Es eso. Seguimos en dos minutos charlando con Claudio, el fundador de Síndrome del Clown, que nos va a contar un poquito más acerca de la experiencia de ser payaso en este momento de nuestra historia. Ya venimos. Seguimos conversando con Claudio Gúngolo con respecto a síndrome del clown y el oficio de ser clown. Porque fuera de micrófono, Claudio, nos contabas que no fue fácil tu vida, que tuviste en algunos momentos, más allá de la quiebra económica, del problema familiar que tenía que ver con la plata, con llegar a fin de mes, eso te afectó tu salud. Y hubo un cambio, un quiebre en un momento. Sí. Uno cuando, viste, cuando te entras en esa crisis, el estrés te empieza a romper. Bueno, yo digo que el estrés malo, porque hay estrés bueno y estrés malo, ¿no? Y el estrés bueno es cuando vos haces las cosas que te gustan, aunque estés nervioso, es bueno porque te gustan. De eso hablaba López Rossetti hace algunos días acá. Ah, bueno. Y cuando el estrés malo, que empieza a romperte todo lo que vos tenés, en lo que está flojo de tu cuerpo, te lo empieza a destrozar. O sea, la cuestión anímica repercute directamente en tu cuerpo. Sí, repercute en todo lo que vos tenés. Entonces a mí me agarró muy flojo y, bueno, tuve que hacerme dos trasplantes de córnea. Me fueron a sacar una muela de juicio, se me rompió el maxilar, estuve ocho meses sin comer. Imagínate que he hecho una pinturita, ¿no? Me vino un tumor maligno en la pierna. Me estaba como desarmando, ¿viste? Era una cosa... La vida te estaba golpeando por todos lados. Sí, te empezaba a romper. Y, bueno, en ese momento que estaba así, empecé a hacer... Busqué el arte ahí. En ese momento, esa circunstancia que yo anímicamente no estaba bien, te digo, bueno, algo tengo que hacer. Tengo que buscar algo, veía que... Tengo que hacer algo. Entonces descubrí el arte y cuando empiezo a descubrir el payaso y veo que esa sonrisa que le podía dar a los demás y que la recibía, porque lo que tiene bueno es lo que hacemos nosotros o lo que hace el payaso es entregar y recibir, porque no es cuestión de dar, es cuestión de dar y recibo. Yo recibo también del otro su sonrisa. Y esa sonrisa es la que a mí me hace potenciar y es la que me hace crecer. Entonces esa sonrisa que me pesó, esa energía positiva que empecé a tomar del otro. Imagínate un chico que vos lo ves ahí, le regalás algo, sí, siempre regalás una sonrisa y te lo devuelve. A vos te potencia, te potencia a darle más o a un enfermo que lo vas a ver en el hospital y estás cinco minutos con él y lo sacás de ese contexto de su enfermedad que tiene, que pueda sonreír y aunque tenga la enfermedad que tenga, sonríe y te mira con unos ojos brillosos, a vos también te fortalece. Entonces empezás a vos en tu interior tener esa energía positiva y yo te puedo asegurar que en carne propia, por eso lo sigo, lo quiero, no sé cómo decir la palabra, seguir manifestando, porque a mí, en mi propia experiencia, no me enfermé más. La alegría te curó. La alegría me curó, por eso digo que la sonrisa cura, parece mentira, pero sí cuando uno se empieza a cargar con cosas positivas, uno va curando. Por eso cuando uno dice, y volvemos al principio, y con todos los problemas que tenemos, con todo el problema económico, está bien, si todos esos problemas económicos que tenían, problemas del dólar, problemas del otro, y los vamos metiendo, 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 ahí nos terminamos. Una frustración, terminando, nos enfermamos. Si a ese problema que estamos ahí, por supuesto que hay que darle importancia, pero también podemos sonreír, y bueno, le ponemos un poquito de sonrisa a la vida, podemos equilibrar y vamos a estar mejor. Y te ha tocado trabajar durante muchos años en la cárcel, en donde parece que fueran solo problemas. ¿Cómo haces para darle alegría a una persona que está en esa situación? No, eso es lo más. Lo de la cárcel, este año no ha ido nada más que a actuar, fuimos a actuar, y realmente me sentí reconfortable, y digo, bueno, vuelvo, pero no me está costando volver, porque bueno, hace poquito pareció mi mamá, entonces todavía no estoy... Buscando el equilibrio. Buscando el equilibrio emocional. Aunque mi conciencia está tranquila, pero la parte emocional también hay que trabajarla. No por las clases en la cárcel, sino por lo después, por la charla con ellos. Uno empieza a charla con ellos y se carga emocionalmente. Para mí la cárcel es una experiencia hermosa, primero porque dos años estuve, dos años, voy a volver, así que me están esperando. Una experiencia hermosa porque también trabajamos con algo que están ahí, por algo están. Eso no quiero que sea tema de discusión, porque a veces cuando uno le dice, vas a la cárcel, te empiezas a hablar, porque esto, porque robó, porque mató, porque violó. Yo digo que todo eso es problema de ellos, y por eso están en ese lugar. Pero lo más importante es respetar a la persona y la contención. Si nosotros queremos que el preso cambie, porque vuelva a traer a la sociedad, tiene que cambiar y tiene que cambiar como persona. Y tiene que aprender a respetar y a respetarse ellos mismos. Justamente lo que tiene lo bueno en la técnica del clown es justo, es eso, es quererse uno mismo para poder querer al otro. Porque si yo no me quiero, no te puedo querer a vos. Si yo te quiero dar algo, tengo que tener para darte. No te puedo dar lo que no tengo. ¿No? ¿Y eso lo entienden? Y eso lo empezaron a entender. Sí, lo entienden. Lo entienden. ¿Hubo resistencia? ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría de la gente que está en la cárcel, por supuesto que tenía un grupo de gente que tenía ganas. Vamos a empezar por ahí. Porque el que no tiene intención de cambiar es muy difícil. O por lo menos la intención de cambiar. O saber lo que es y ver si puedo cambiar. ¿No? Porque vamos, si yo no tengo ganas de cambiar, no va a ser nada. La mayoría que venían ahí tenían ganas de cambio y querían saber lo que era. Y casi todos tuvieron una infancia triste, una infancia que no se pudieron reír, que pasaron miles de problemas, como me planteaban algunos que me dijeron, yo nunca me reí. Yo de chiquitos me pegaron y me mandaban a hacer tal cosa. Yo recién ahora, de grande, me estoy riendo. Estoy comprendiendo al otro. Es decir, antes al otro no lo podía mirar. Entonces, bueno, me empieza a ver. Y todo a través del juego. ¿No? Porque el juego que hacemos no es juego de competencias. Es jugar para que yo me sienta bien. Porque normalmente los juegos a veces jugamos para competir. Y cuando yo juego para competir es porque yo te quiero hacerte perder a vos. Y hacerte perder a vos cualquier cosa para que vos pierdas. Pero si yo juego con vos para jugar y nos divirtiéramos los dos, vamos a terminar abrazados. No importa quién pierda. Quién es más, quién es menos. En el juego no hay más ni menos. El juego es divertirnos. Aún en ese ámbito. ¿Eh? Y ahí está el cambio. Entonces, cuando ellos entienden que empezaron a entender que el juego pasaba por otro lado, pasaba a divertirse, como me decían, tenemos dos horas de libertad. Dos horas de libertad. Ser lo mismo. Porque ahí está el problema, ¿no? Ser uno mismo. Poder divertirme y empezar a encontrar ese... Nosotros le decimos ese chico interior. Yo en la cárcel no lo decía eso. Al principio sí, después me di cuenta que no podía decirle ese chico interior que tenían porque un montón de chicos no lo tuvieron. Ni siquiera tuvieron una... No lo tuvieron. Entonces... Una alegrena infancia. Claro, el chico del interior empezaron a encontrar alguno a los 30 años y... Ah, yo ahora estoy jugando. Me perdí todo ese tiempo. Entonces, ahora recuperaba y jugaban y bueno, y esas cosas... Y me esperaban con muchas ganas realmente. Al principio, el primer día me costó. Fue... Yo te cuento como... La experiencia fue hermosa. El primer día de clase no sabía cómo hacer para entrar con ellos. Digo, ¿Cómo entro? Voy a entrar de tratar en forma canchera. Tío, me imaginaba. Digo, ¿Qué hacés? ¿Cómo te vas? Cuando entro así, lavaro, ¿viste? De leche. Rígido. Distancia, ¿viste? Estudio. Distancia. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va, señor? Señor. Un respeto total. Señor, para acá, señor. Oh, ¿Cómo va? Bueno, empezamos a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Y cuando terminamos de jugar, hacemos una ronda y bueno, hicimos que sí, que sí, que vamos a seguir, que vamos a seguir. Y bueno, lo hacemos como un estallido. Y nos abrazamos todos. Yo no sabía, no los conocía de ninguno, no sabía la causa de ninguno, tampoco me interesaba la causa que tenían cada uno, pero la gente que estaba ahí observando se quedaron asombrados de que se abrazaron todos que no se conocían y eran de distintas causas que antes no se podían ver. por problemas de índoles, de cosas que tenían ellos, no se podían ver. Y en ese momento se abrazaron todos y se fueron todos abrazados y cantando. Y eso fue lo que impactó a la gente, los impactó, yo ni cuenta me había dado, para mí era natural, pero la gente de la unidad le impactó, ¿cómo? Se abrazó él con este, este, con este, se fueron cantando, se fueron juntos y al otro día, bueno, al otro día que tuvimos clases vinieron también, bueno, fue algo hermoso, ¿no? que poder tener lo que es la contención, que es lo que le falta a la gente, ¿no? Es lo que le falta a la gente de la cárcel y creo que le faltará mucho, es la contención. Si nosotros a las personas las podemos contener, podemos cambiar. y yo creo que un tema justamente en la cárcel a los muchos chicos le falta la contención, tanto interior, tanto adentro de la cárcel como afuera de la cárcel. Cuando una persona no está contenida, ¿qué puede hacer? Yo, entonces, ir a mi taller, ellos se sentían contenidos entre ellos y contenidos, por supuesto, por lo que hacíamos. Y descubrieron la risa, la alegría. Descubrieron la risa y muchos aunque estaban privados de la libertad podían sonreír. Y volvemos al principio de la charla. Que pone el cuerpo también. El alma. Ahí está la diferencia del clown, ¿no? El clown es que vos participás del juego. Vos sos parte del juego. Vos sos que estás incluido en eso. No es que estás solamente que él sonría y yo no. Estás metido vos ahí adentro. No es que voy a divertir a ellos sino voy a divertirme con ellos. Estás pegado, estás en contacto permanente. ¿Notás que hay gente con voluntad, a propósito de voluntariado, de participar, de ser clown? ¿Hay una sensibilidad especial de la sociedad hacia tu oficio por decirlo de alguna manera? ¿O es tu vocación? Bueno, yo tengo un grupo grande de chicos que cada vez más descubrimos menos somos 20, 25, ahora estamos haciendo otro grupo de 15, cada cuatro trimestre. En síndrome de clown. En síndrome de clown. En realidad mucha gente cree que payaso es la palabra payaso hoy se usa mal, ¿no? Lo usamos mal muchos. Sí, a veces como despectivo. Por eso, por eso hicimos clown porque es más difícil dejarse de clown. Claro. Pero ser payaso es algo terapéutico también, sirve para la vida, no es ser payaso para mí es algo más. Sirve para la vida porque empezás a ver al otro de otra forma, empezás a tener contacto visual, comprendés al otro, es decir, te reís de vos mismo, porque es muy fácil, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, vos te caes, uno va caminando por la calle, se cae, ¿qué hace? Pisa a mirar por todos lados a ver si alguien se está riendo él, ¿sí? Y es muy probable. Casi. Pero si vos te caés y te empezás a reír vos mismo de que te caíste, y eso es lo mejor, vos te caíste y te reíste de vos mismo, que es la importancia, no te importan los demás, si los demás se ríen con vos, bienvenido sea. Bueno, Claudio, espero que el mensaje llegue, la necesidad de divertirnos un poquito más, de reírnos, de mirar el vaso medio lleno. Yo creo que una de las cosas muy importantes y ojalá que lo podamos hacer todos. Todas las mañanas sería interesante si uno, todas las mañanas lo que hace, va al baño, se limpian los dientes, pero no nos dejemos sonreír del frente al espejo. Es un ejercicio muy bueno, ¿no? El peor, bien, el peor los dientes, sonreír, mover todos los músculos que tenemos en la cara porque tenemos unos cuantos y poder salir con esa sonrisa del baño, aunque nos cueste, aunque nos duela. Tengamos el problema que tengamos, juguemos un poquito en el espejo cuando nos limpiamos los dientes, por ejemplo. Y contagiemos eso. Y nos contagiemos, ¿no? Y cuando veamos, salimos del baño y nos encontramos con la persona querida que tal y lo saludamos con una sonrisa. Gracias, Claudio, por venir. No, gracias a vos y gracias por la invitación. Espero que pueda haber dicho lo que vos esperabas. Gente que tiene cosas para decir. Es el lema de alguna manera del programa y lo has hecho. Y así cerramos entonces esta edición de 30 minutos. Recuerden que todos los programas los pueden encontrar en YouTube y por supuesto les agradecemos haber estado aquí compartiendo estos minutos con Claudio y conmigo. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!